bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos acá con una noticia importante del plano político en el cual el ejecutivo ha anunciado hace unos minutos mediante un mensaje una conferencia de prensa ok que el ejecutivo y esta vez presentará una demanda competencial ante el tribunal constitucional es decir el consejo de ministros aprobó presentar la demanda competencial ante el tribunal constitucional ante la moción de vacancia que se presentó el día de ayer por parte del congreso contra el presidente de la república martín vizcarra a ver la noticia gira en torno en conferencia de prensa desde el palacio de gobierno el presidente del consejo de ministros walter martos anunció que presentarán una demanda competencial ante el tribunal constitucional muy bien amigos es la información que está transcurriendo en estos momentos en el territorio nacional bueno te voy a dejar con las declaraciones de la ministra de justicia quien mencionó lo que hace un momento acabamos de mencionar bueno amigos cuídense bastante no vemos a la ministra de justicia para que informe las medidas que adoptaremos como gobierno muchas gracias premier el día de hoy el consejo de ministros ha aprobado presentar una demanda competencial ante el tribunal constitucional nuestro objetivo es que sea el máximo intérprete de la constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente que se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente nosotros el día de hoy esto se va a delegar al ministerio de justicia y derechos humanos a mi cargo y yo a su vez se lo delegaré al procurador constitucional el objetivo que tenemos es establecer una estrategia legal en que demostremos que el modo como está interpretando el congreso la constitución esta causal de vacancia por incapacidad moral no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país está afectando competencias del ejecutivo y está minando el orden constitucional muchas gracias muchas gracias ministra por otro lado